Existe un estilo decorativo que nunca pasará de moda, el preferido por estrellas de cine por su estética dramática, sensual y cuidadosamente diseñada. Con el Masterclass, elaboración de muebles Hollywood como negocio, aprende cómo fabricarlos paso a paso y de forma fácil, aunque cuentes con poca experiencia y poco presupuesto. Captura la esencia de este estilo provocador, donde el glamour y el lujo atrapan todos los sentidos. Conoce los planos, los diseños, las herramientas, las máquinas, las instalaciones eléctricas y el potencial de muebles Hollywood que puedes hacer para que seas exitoso en una industria que hoy es tendencia. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.